Bueno, ahora mismo nosotros estamos trabajando en dos vías. Una, estamos reuniéndonos, hemos llegado a varias reuniones con los notarios. Queremos mejorar el servicio notarial en Panamá. El lunes tenemos una reunión con algunos extranjeros que vienen a dar conferencias, que los notarios panameños aquí en la gobernación vamos a firmar convenios de trabajo. Ese es un tema muy bueno. ¿Cuándo dice mejorar en qué aspecto? Bueno, hay quejas de los notarios. Aquí nos llegan quejas de algunos notarios. No voy a decir de todos, pero de algunos notarios cosas muy serias. Y, por ejemplo, hay que digitalizar todo el servicio notarial. Eso de mano, de libros, que no caben. Esto hay que modernizarlo. Gracias. 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 Gracias.